¿Qué es el gobierno de la economía? 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 Y vamos a hablar con alguien que representa a uno de los tantos sectores de la economía que tiene que ver con los combustibles, puntualmente con los biocombustibles. Él es Federico Martelli, es secretario general de la Cámara de Empresas Pymes Regionales, elaboradoras de biocombustibles. Y ya lo estamos saludando. Federico, soy Gustavo Grimaldi. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen mediodía para vos y para tus oyentes. Bueno, bueno, como hablás, mucho gusto. Bueno, hablando un poco de todo este contexto, de todo este escenario. Y sabemos que, como ocurre en la gran mayoría de las industrias, el sector de ustedes, digamos, no es ajeno a lo que está ocurriendo. ¿Qué es el gobierno de la economía? Este aceite de soja está nominado en dólares. Lo transforma mediante un proceso de producción químico y se deriva en biodiesel. El biodiesel tiene un precio fijado en pesos por la Secretaría de Energía. Es decir, nosotros tenemos insumos dolarizados, producto final en pesos, con un precio regulado que las compañías no pueden subir voluntariamente. Entonces, al tener una devaluación constante, de principio de año a esta parte, tuvimos micro devaluaciones constantes. Y al tener una gran devaluación el 14 de agosto, vos tenés que del 1 de enero a esta parte, el tipo de cambio subió más del 100%. ¿Sí? Y el precio del biodiesel subió apenas por encima del 50%, alrededor del 60%. Entonces, ahí hay un desfasaje muy grande que hace que las compañías no puedan producir. Claro, con lo cual, por supuesto, se achica cada vez más la rentabilidad, ¿no? Es que no solo que se achica la rentabilidad, ni siquiera hay rentabilidad. No, no dan los costos. Hoy están paradas. No, no, hoy compras la materia prima más cara que lo que sale el producto final. En definitiva, no se puede procesar, no se puede producir biodiesel. La semana pasada se anunció un aumento del 20%. Creemos que es un buen paso, insuficiente, pero un buen paso al fin de la Secretaría de Energía, que nos acerca un poquito más. Nosotros le estamos pidiendo a la Secretaría de Energía, a la Secretaría Flavia Rollón, un esfuerzo más de parte de la Secretaría que comprenda que el sector no solamente produce energía para el corte, sino que además genera 2.000 puestos de trabajo de manera directa, más de 10.000 de manera indirecta, genera desarrollo económico y valor agregado en ciudades del interior del país, en pequeñas comunidades como Saladillo, Dero, Junín, Pergamino, Bahía Blanca, Aldea María Luisa, Paraná, San Luis. O sea, nuestras plantas están radicadas en el interior del país, donde generan un valor agregado, donde ayudan a la radicación de profesionales jóvenes, donde se pagan buenos salarios, porque son salarios de convenio del sindicato de petroleros, o de aceiteros, o de químicos y petroquímicos, con lo que creemos que la supervivencia de esta industria es importantísima para el país. Y si nosotros no producimos el biodiesel, hay que importar más diésel de hidrocarburos, o sea, hay que usar divisas. En buena parte, digo, son proveedores de, me imagino, del campo, ¿no? De las diferentes industrias vinculadas al campo, digo, por las zonas en donde se encuentran también. Las empresas pymes productoras de biodiesel son proveedoras de las refinadoras de hidrocarburos. Todo el diésel que se consume en el país, en todos los surtidores de la Argentina, tiene un corte obligatorio del 7,5% de biodiesel. Es decir, vos en Mendoza, en Jujuy, o en Provincia de Buenos Aires, vas a cargar diésel en tu camioneta, o compras diésel para tu tractor, y el 7,5% de lo que compras en el surtidor tiene que ser biodiesel. Es el corte obligatorio. Ese biodiesel los producen alrededor de 30 empresas pymes de todo el país. Es decir, somos parte de la producción de la energía que mueve al país, y consideramos que es fundamental la supervivencia de este sector, y que por las dificultades macroeconómicas no tenemos que ser nosotros los que paguemos los platos rotos. Y contame, vos hablabas de esta recomposición del 20%, ¿en qué estado, después de ese anuncio, en qué estado están las casi 30 plantas elaboradoras que vos me comentabas, que en algún momento se separaron? Digo, ¿están volviendo, digamos, a tener actividad? Algunas vuelven a producir, otras no. Depende mucho del precio del aceite que se pueda conseguir. También hay una variación muy grande del precio del aceite, porque el aceite lo proveen las grandes aceiteras, que muchas veces abusan de su posición dominante, y tienen fluctuaciones injustificadas del precio del aceite. Entonces, no es lo mismo para una compañía pagar el aceite a 900 dólares la tonelada o pagarlo a 950 dólares la tonelada. A veces esos 50 dólares hacen la diferencia, y ese precio fluctuante de acuerdo a los valores de mercado y también a los acuerdos que se construyen entre las aceiteras para vender a un mayor o menor precio a uno de sus clientes, que son las empresas productoras de biodiesel. Es decir, nosotros estamos entre dos gigantes, que son las aceiteras, que producen el aceite, que es nuestra principal materia prima, y las petroleras, que son las que tienen que comprarnos el producto final. Y el precio al que, repito, el precio al que nosotros comercializamos el biodiesel es fijado por la Secretaría de Energía. Y si ese precio está fijado por debajo de los costos de producción, es evidente que no se puede laburar. Con lo que nosotros estamos enviando a la Secretaría hoy mismo una carta para sentarnos, estamos dispuestos a poner el hombro, entendemos que el país vive una situación complicada, estamos dispuestos a poner el hombro, pero creemos que la Secretaría tiene que tener una adecuación de precio que nos permita laburar y producir. Y qué porcentaje, digo, hablabas de un 20%, que decís que fue importante, pero que todavía falta un poco más. Sí, nosotros por nota habíamos pedido un aumento total del 30%, es decir, el 20%, un 10% más, que nos permita realmente poner a producir y cubrir todo el cupo que se necesita entregar. Y ahí, digamos, puede haber problemas de faltante de gasoil, de mantenerse esta situación, en cuánto tiempo podría ser ello, pero obviamente, por lo que vos no decís, ahí muchos van a empezar a importar y bueno, ahí sea otro tema que tiene que ver con la falta de dólares. Creemos que no es necesario llegar a eso, creemos que no es necesario llegar a eso, a que haya un faltante de gasoil. Ya lo vivimos en el año 2021, las dificultades que hubo con la provisión de gasoil a lo largo y ancho del país. Nosotros creemos que hay que llegar a un acuerdo antes para que las 27 compañías productoras de biodiesel estén trabajando a full y puedan cumplir con el cupo que tienen asignado y de esa manera cumplir con el corte del 7,5%. Es decir, que el 7,5% de todo el diésel de la Argentina sea de origen renovable, que sea biodiesel. Y en este contexto hablábamos al comienzo, bueno, de las diferentes medidas que lanzó el gobierno y que tiene que ver obviamente con la carrera. ¿Ustedes, digo, son positivos en cuanto a poder sentarse y poder llegar a un acuerdo? Mirá, nosotros en principio, todos los accionistas de las compañías productoras de biodiesel tienen sus fierros enterrados en la Argentina. No pueden levantar los fierros y irse a otro lugar. El biodiesel se produce con el aceite de soja nacional y se comercializa para la economía nacional. Es decir, las empresas PYME productoras de biodiesel están atadas al destino del país. Por eso nosotros, en todo lo que podamos dar una mano, en todo lo que podamos poner el hombro para que a la Argentina le vaya bien, lo vamos a hacer. Por supuesto, tenemos muchísima preocupación por los desequilibrios macroeconómicos, por la dificultad para planificar el mediano plazo en la Argentina. A ver, te repito esto. Nosotros compramos nuestros insumos en dólares. Y a principio de año valía 169 pesos o 165 pesos. Y hoy vale 350. Es decir, ¿cómo haces cálculos con esa inestabilidad? Aún así, nosotros, las medidas que toma el gobierno tendientes a estabilizar la economía, las vemos como positivas. Entendemos que es un contexto muy difícil, que hay elecciones de por medio. Y evidentemente al gobierno todo le está costando mucho. Pero nosotros estamos para poner el hombro porque, te repito, tenemos los intereses económicos puestos en este país y queremos que le vaya bien a la Argentina. Te hago una última, que también tiene que ver con las próximas elecciones y con el escenario actual. ¿Tuvieron también conversaciones, charlas, con los otros candidatos, digo, los candidatos opositores de cara a lo que puede venir después de octubre? Hemos tenido contacto con los equipos técnicos de todos los precandidatos. Y ahora que ya están definidos los candidatos, vamos a acercarles nuestras propuestas, nuestro planteo sobre el rol de los biocombustibles en el desarrollo de la Argentina para que tengan en cuenta la importancia de este sector, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Es decir, vos sabés que a nivel global hay objetivos de descarbonización que el mundo está persiguiendo, sobre todo en los países desarrollados. Esto ha incentivado el uso de los biocombustibles y de sus derivados, es decir, poder obtener energía de la industrialización de la biomasa. Nosotros creemos que este es un proceso que ha llegado para quedarse en el mundo y que la Argentina puede jugar un papel fundamental, no solo en biocombustibles, sino también en sus derivados. Por ejemplo, vos sabés que del biodiesel, uno de los derivados del biodiesel es la glicerina. La glicerina se utiliza en la industria farmacéutica, en la industria química, en la industria de los cosméticos, se exporta en un 90% y se pueden obtener muchísimos otros productos derivados de la industrialización de la biomasa. O sea, nosotros creemos que el campo argentino puede seguir agregando valor y ser un factor de desarrollo enorme para la Argentina y esto se lo queremos contar, transmitir a los candidatos que van a ir a las elecciones en octubre. Sí, además Argentina tiene metas también, en cuanto a todo este tema de cara a los próximos años y bueno, esto es una forma también de alentar y poder llegar a esas metas, ¿no? Absolutamente. Hoy biocombustibles es sinónimo de desarrollo regional, de generación de empleo, pero también de cuidado del medio ambiente. Claro, claro. Así es. Federico, te agradezco mucho el contacto. Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo sigue todo esto y muchísimas gracias. Fuiste muy claro y nos contaste muy bien el panorama de lo que está pasando en una de las tantas industrias que, bueno, lamentablemente están viviendo este tipo de situaciones. Bueno, te agradezco a vos. Un saludo para los oyentes y siempre a disposición. Un saludo. Fue Federico Martelli, el secretario general de la Cámara de Empresas Pymes Regionales y Laboradoras de Biocombustibles. Gracias.